Saludos a toda la audiencia en el mundo de Almayadín. Estamos en la Asamblea Nacional de Venezuela. El Palacio Federal Legislativo a mi lado se encuentra Luis Parra, presidente de la nueva Junta Directiva electa el 5 de enero, aun cuando hay una situación que se ha presentado con el presidente pasado, el presidente saliente, Juan Guaidó, que aún se asume como presidente del Parlamento Venezolano. ¿En qué estatus se encuentra esa situación? Bueno, nosotros estamos ya en el ejercicio de nuestras funciones como presidente, el único presidente electo en el Palacio Federal Legislativo, como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No hay otro espacio donde se puede elegir una Junta Directiva. Y obviamente el 5 de enero, allí, de conformidad a los mecanismos constitucionales, le dimos curso a lo que era el proceso de instalación y de juramentación de una nueva directiva. Una directiva de oposición, de una alternativa democrática, de diputados que decidimos dar un paso distinto al que obviamente tenían dos cúpulas que tenían secuestrado el Parlamento. ¿Por qué decidieron ustedes rebelarse y le llaman la rebelión del interior del país? Porque somos liderazgo de las diferentes provincias de la geografía nacional, de los diferentes estados del país. Somos diputados que tenemos liderazgo de base, liderazgo consolidado en cada una de esas regiones. Y esos liderazgos fueron los que nos cansamos y coincidimos en un planteamiento inicial. Lo primero que había que salvar el Parlamento. Durante cuatro años hemos sometido al Parlamento, año tras año, a una confrontación abierta entre poderes, a una confrontación abierta entre parlamentarios. Y estos parlamentarios hoy obviamente no le dicen nada al país de cómo será la solución a los grandes problemas que aquejan a cada uno de nuestros ciudadanos. De tal manera que hoy, más que nunca, Venezuela reclama soluciones, no más confrontaciones. Y ese camino, precisamente, que es un camino para erradicar la confrontación, para despolarizarla con una ruta muy clara que la estamos llevando adelante, con nuestras competencias aquí establecidas, es la vía electoral. Esa vía electoral que tiene que ver claramente donde nuestro pueblo, con su voto, elija el destino que quiere, con elecciones libres, transparentes. Este año, obviamente, estamos en un calendario electoral que no vamos a cometer el mismo error que se cometió en el año 2005 de regalarle la Asamblea Nacional a Nicolás Maduro y a quienes lo acompañan, porque precisamente una cúpula decidió no participar, no participar porque supuestamente no habían condiciones. Hoy nosotros estamos obligados a conseguir esas condiciones. El gran reto que tenemos desde el Parlamento es volver a la Constitución, es mostrarle un camino cierto, sin estafa, sin seguir engañando a nuestro pueblo, donde a esos falsos llamados, a batallas finales, a escenarios mágicos, que lo que hacen es llenar de frustración la esperanza de un pueblo que quiere cambio. Y ese cambio puede lograrse a través de la vía electoral. Una vía electoral que está establecida en esta Constitución y que nosotros con la verdad por delante estamos obligados, reitero, a llevar y a sortear todos esos obstáculos hasta garantizar un proceso libre y transparente. Diputado, ¿pero qué les hizo cambiar a ustedes de opinión? Porque ustedes esa confrontación la acompañaron durante cuatro años. Es decir, el planteamiento inicial era salir de Nicolás Maduro cuando incluso se definió que la Asamblea Nacional era de mayoría opositora. Entonces, ¿qué les hizo cambiar? Acompañaron incluso el intento del ingreso de la ayuda humanitaria. Bueno, voy aquí porque precisamente nos vendieron escenarios mágicos, batallas finales. Pero porque ustedes no se pronunciaron antes. Y vimos que este quinto año en la rotación del gobierno parlamentario le correspondía a las minorías. Entonces, nosotros nos constituimos en una nueva minoría donde diputados de las regiones decidimos constituir esa nueva minoría que obviamente tenía un acuerdo firmado de un gobierno parlamentario donde el G4 se había comprometido en una rotación de esa junta directiva año tras año, el tercer año, perdón, el cuarto año le correspondió al colega de la presidencia saliente y el quinto año le corresponde a las minorías. Es un acuerdo firmado incluso. Nosotros decidimos convertirnos en esa nueva minoría y esa nueva minoría presentó una alternativa. Una alternativa que tuvo que ver con lo que para nosotros es fundamental un gran acuerdo de paz, de retomar la normalidad dentro del parlamento. Allí, además de todo el descontento por el fracaso de una política que se agotó durante todo el año 2019, que le dimos todo el respaldo, que le dimos todo el apoyo, que gozó con todo el parlamento, que gozó del respaldo de muchas democracias del mundo, que al final de cuentas no logró el cambio. ¿Por qué no logró el cambio? Porque se fueron por atajos, porque no interpretaron que había la fuerza suficiente para volver al camino electoral, porque obviamente no representaba la esperanza de lo que era un pueblo que reclama una solución pacífica, política, constitucional, y no lo interpretaron. Decidieron irse por los atajos y ahí está el resultado. Un pueblo desmotivado, desmoralizado, que estamos obligados a remoralizarlo, a llenarlo de esperanza, y creemos y estamos convencidos que es diciéndole la verdad como primer caso. El segundo, que es salvando este parlamento de esa confrontación, que al final de cuentas, durante 21 años no le ha dicho nada a Venezuela. Más extremos, más crisis, más sectores aislados, y todavía no hay una política para entendernos más allá de las diferencias. Hoy nosotros decidimos dar al traste con esas posiciones y construir un camino de despolarización de este parlamento y también de los sectores del país. Juan Guaidó sigue en ese camino verde, en esos atajos. Hoy lo estamos viendo en una gira internacional con el apoyo de Estados Unidos y sus países aliados. ¿Qué piensa usted de esta gira y qué dice? Porque además Estados Unidos, ni los países que apoyan a Juan Guaidó, lo reconocen a usted como presidente del parlamento. Bueno, nosotros lo único que necesitamos es el reconocimiento de nuestro pueblo, que aquí está, en esta constitución. Bueno, obviamente, cómo se vota y cómo se debe respaldar la acción parlamentaria. Las decisiones de nuestro poder legislativo son autónomas, son legítimas. 14 millones de venezolanos están claros que hay que buscar una salida electoral, que nosotros somos respetuosos de los apoyos a los gobiernos del mundo y las democracias del mundo, a quien quieran seguir apoyando. Pero lo que sí somos firmes es en el llamado que le vamos a hacer a que cada decisión que esté apegada en esta constitución y cada decisión que esté avalada por esta constitución y que sea adoptada por el poder legislativo tiene que respetarse. Que la soberanía precisamente pasa por esto. Porque ningún país tiene el derecho a violar nuestra constitución. Y nosotros no podemos seguir permitiendo que a alguien se le ocurra porque en un país en crisis como el que estamos viviendo hoy en Venezuela, obviamente necesitamos soluciones, no más confrontaciones. Entonces, a las democracias del mundo, que obviamente siguen por ese camino, les pedimos que apoyen la causa democrática, que la vía es electoral. No hay otra vía para salir de Nicolás Maduro y de este modelo que llenó de fracaso a nuestro pueblo y que obviamente nuestro pueblo está ganado a la idea de ir a un proceso electoral verdaderamente libre y limpio. Usted habla del fracaso de Nicolás Maduro y de este modelo, pero resulta ser que hay bloqueos económicos, que hay injerencia extranjera que han conllevado a esos extremos o a una situación. Por ejemplo, no hubiese problemas en los hospitales o el tema de salud sin las sanciones económicas y sin el bloqueo. Y esto no es de ahorita, es de hace muchos años. Pero es que las sanciones precisamente le dan esa excusa a Nicolás Maduro para que argumente precisamente. Si usted las sanciones. Ahora, las sanciones nosotros las rechazamos, venga de donde venga, porque nadie está aquí en facultad a rechazar, a determinar qué sanciones se le pueden imponer a un pueblo que al final de cuentas es el que paga, es víctima de esos mecanismos diplomáticos internacionales. Nosotros tenemos que rechazar todo lo que afecta a nuestro pueblo. La confrontación, obviamente, es que perjudica a nuestro pueblo. Las sanciones perjudican a nuestro pueblo. El primer presidente, usted participó en el intento de la ayuda humanitaria. Ahí voy, sencillamente, porque vimos que ese camino fue un camino equivocado. Y tú tienes la obligación y el deber de rectificar. Tienes el deber y la obligación de repensar cuál mecanismo es el más idóneo. Porque después de adoptar fracaso tras fracaso durante 21 años, obviamente tenemos que aprender que en política no hay escenarios mágicos, batallas finales, tan solo los estúpidos no cambian de opinión. Y la opinión que hoy la mayoría de los venezolanos quiere que llevemos adelante es un proceso de encuentro nacional. Es un proceso electoral apegado a lo que está establecido en la Constitución. Pero es un proceso, precisamente, donde sea nuestro pueblo el protagonista y no los sectores que se disputan nada más los privilegios. Nicolás Maduro destruyó más de 8 millones y medio de hectáreas. Ahí no llegan las sanciones. Hoy el hecho en Venezuela, la producción nacional de hectáreas de terreno, de hectáreas productivas, que se producían alimentos, se producía carne, se producían diferentes rubros. Muchos recorridos por esas hectáreas y hay muchas que están produciéndose desde la base de la comunidad. Y yo te voy a invitar para que vayamos Estado por Estado y te las puedo mostrar. Eso no depende de las sanciones. Eso depende, precisamente, de una política que fracasó, que tienen que reorientarse, que tenemos que volver al plan Siembra País para que podamos salir de esta crisis porque tenemos crisis de hambre, obviamente tenemos crisis de salud, que son los dos elementos centrales. Hay muchísimos bodegones, usted va a los restaurantes, están todos llenos. Bueno, pero los restaurantes no son los barrios. Los restaurantes, precisamente, no son las calles que claman por una medida donde la gente te pide cómo va a ser para que le alcance el dinero. Pero, por ejemplo, ¿cómo crees tú que tenemos una economía dolarizada hoy en Venezuela y nadie gana un salario en dólares? Nadie gana aquí dos dólares este semanal. ¿Y qué dice el ataque a la moneda venezolana? ¿Que se triangula desde Cúcuta? Nosotros, todo lo que tenemos que hacer para rechazar las injerencias, véngase de donde venga. Mira, nosotros, el plan nuestro es un plan nacionalista. Es un plan donde defendamos verdaderamente los intereses del país. ¿Por qué no puede Nicolás Maduro iniciar un esfuerzo para restablecer las relaciones con Estados Unidos? Pero si lo ha hecho, 20 mil veces le ha dicho a Estados Unidos que deben reunirse con él, que dejen de creerle a Juan Guaidó. Usted ha dicho que es de estúpidos no rectificar. ¿Juan Guaidó es estúpido? Así es. Bueno, más allá de calificarlo o descalificarlo en lo personal, es la política que obviamente... La política, claro que es una política que no tiene resultados. Si tú haces las mismas cosas, vas a obtener los mismos resultados. Ya hemos visto que le dieron todo el apoyo como nunca antes a nadie. Ningún político ha gozado de tanto apoyo de gobierno, de instituciones, de pueblo. ¿Y cuál fue el resultado? Un desastre, un fracaso. ¿Pero siguen apoyándolo? ¿Y qué dice usted de esa gira en donde siguen apoyándolo? Vimos que lo recibió Iván Duque, se va a reunir con Pompeo, se va a reunir... Seguen apoyándolo, pero ¿qué nos va a decir a los venezolanos? Ellos no votan. Esos países del mundo no votan. Votamos, son los venezolanos. Los que obviamente tenemos aquí las manos dispuestas a luchar, somos los que nos quedamos en nuestra tierra, dando la cara, luchando por un país mejor, por una Venezuela unida y feliz, donde todos nos reencontremos y obviamente donde todos podamos trabajar sin ningún tipo de confrontación, que es lo que abiertamente creo que es lo que han llevado adelante durante todos estos años. De tal manera que yo hoy más que nunca reivindico, en primer lugar, la valentía de diputados que apegados a lo que es mecanismo constitucional decidieron dar el traste de estas políticas de confrontación. En segundo lugar, la disposición de construir una autopista para despolarizar el país. Ese es el reto que tenemos. En tercer lugar, decirle la verdad a la gente. Tan solo por la vía electoral como lo establece esta constitución, es que podemos salir de Nicolás Maduro y de este desastre. No hay otra. Ahora, aquí ya esas batallas finales y esos escenarios mágicos no podemos seguir permitiendo que se le miente y se estafie a nuestro pueblo. Usted no cree que, usted habla del desastre de Nicolás Maduro, pero ¿qué dice usted de esto que han llevado adelante este sector radical de la oposición que no se enmarca dentro de la democracia que usted habla y que siguen en ese mismo camino? ¿Por qué no lo seguimos acompañando? Precisamente porque salimos de ese formato. La muestra está en que hoy estoy aquí en nombre de una junta directiva de oposición distinta a ese modelo que obviamente representaron durante un año de fracaso. Eso no quiere decir que yo acompañe lo que hoy obviamente vemos en Venezuela quien está al frente del Poder Ejecutivo haciendo uso de los instrumentos del poder, que es Nicolás Maduro. El presidente de la República. Por eso tiene que responder y tiene que dar la cara. Y Nicolás Maduro precisamente tiene que volver aquí a la constitución. ¿Quiénes lo reconocieron fueron ustedes la oposición venezolana, diputado? Bueno, nosotros hemos dicho... Él ganó el 28 del año 2018 y ustedes no lo reconocieron. Bueno, nosotros... ¿Quién estaba dentro de la constitución? Nosotros hemos dicho que tenemos que volver al camino de la constitución. Todos los errores de todos los sectores y de todos los extremos tenemos que superarlos precisamente. Es lo que hoy nos tiene en una crisis. Ahora, ¿qué seguimos? En ese conflicto y en esos resultados que nos va a llevar al mismo resultado que tenemos. Un país confrontado, un país sin salida, un país sin ningún tipo de respuesta a los grandes retos que tenemos en el país. ¿Qué le diría usted a Donald Trump si lo tuviera al frente y sigue creyéndole o apostando a Juan Guaidó? Bueno, lo primero es que nosotros somos respetuosos de las decisiones. Nosotros tenemos profunda admiración por el gobierno de los Estados Unidos. Obviamente creemos que pueden ser unos aliados importantes, fundamentales, para restablecer todo lo que es los mecanismos de ayuda humanitaria que de manera inmediata puedan convertirse en una realidad y puedan aliviar el sufrimiento de la gente. Restablecer las relaciones institucionales en el país es fundamental. Nosotros hablamos desde el gobierno de los Estados Unidos a los cuales le decimos nosotros no podemos seguir apostando a la confrontación, nosotros no podemos seguir pensando que hay otras vías para solucionar la crisis política. ¿Qué tenemos que dar un paso? Al gobierno de los Estados Unidos le solicitamos que apoyen la causa democrática para que se hagan unas verdaderas elecciones libres y transparentes como lo establece la Constitución y que podamos dar ese primer paso hacia el reencuentro nacional. Pero ustedes han dicho que va a haber una diplomacia internacional. ¿Cuándo comienza esta diplomacia internacional? ¿De qué manera? ¿Ustedes han tenido algún contacto con algún congresista, senador? ¿Han tenido algún lobby como han tenido el lobby Juan Guaidó? Bueno, lo primero es que la presidencia saliente obviamente se divorció del pueblo de Venezuela y ahora se convirtió en un nuevo diplomático. Si agarró la carrera diplomática, entonces nosotros bienvenidos. Estamos dispuestos a decirle que como diputado puede hacer todas las gestiones que quiera hacer para llevar adelante las buenas relaciones con este poder legítimo y con el Parlamento. Pero lo que tiene que ver con la verdadera respuesta a un pueblo que espera cuál va a ser el mecanismo, la vía para salir con ese es que queremos conectar nosotros. Con él es que queremos comprometer nosotros. Y precisamente es nuestro pueblo el que hoy nos exige a lo largo y ancho de los 912 mil kilómetros cuadrados que le demos una vía, una salida electoral. Una última pregunta. ¿Cómo saldrán del desacato, que es el nudo, el cuello de botella? Y una, para finalizar, para cerrar, porque esto es una audiencia, si bien es cierto, mundial, va dirigida sobre todo a los pueblos árabes. ¿Cómo podemos concluir para que puedan entender lo que pasa acá en Venezuela con el Parlamento? Lo primero es, ¿cómo saldrán del desacato para continuar la vía electoral? Bueno, nosotros estamos obligados a erradicar la confrontación. Desde que llegamos nosotros el año 2016 a la Asamblea Nacional como alternativa democrática, se abrió un espacio de confrontación, pero muy, muy grande, que obviamente se alejó de lo que era el anhelo y la aspiración de los grandes sectores del país, especialmente el pueblo más humilde, el más necesitado. Durante esos cuatro años, hasta el año que acaba de finalizar, no hubo otra visión, sino la confrontación. Entonces, nosotros le decimos a nuestro pueblo y a todo el mundo entero que la mejor manera de ayudar la causa democrática en este mundo es que todos abonemos por un camino electoral transparente, es que todos volvamos al camino de la Constitución. Para salir del desacato, que fue un invento que generó jurídicamente el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial, mejor dicho, bueno, fue producto de lo que hacía la confrontación política abierta entre los poderes. Hoy nosotros le decimos al Poder Judicial que los vamos a reconocer, que los vamos a respetar, pero tienen que volver a la Constitución. Que esa confrontación no le dejó nada al pueblo de Venezuela y que ese desacato que le impusieron a nuestro poder legislativo, bueno, eso tiene que acabarse. Y todo lo que tengamos que hacer para que podamos erradicar la confrontación entre los poderes lo vamos a llevar adelante y con eso estamos convencidos que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias al diputado Luis Parra, presidente de la Asamblea Nacional de la nueva Junta Directiva. No existen dos directivas del Parlamento Venezolano, existe una sola, electa el 5 de enero y precisamente estábamos hablando con el presidente del Parlamento Venezolano. Con esto retornamos. Gracias. 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 Gracias.